Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para las viejas los viejos y para las muchachas yo Para las muchachas yo Para las viejas los viejos Para las muchachas yo Una vía me dio un beso que me supa cucarachas, una vía me dio un beso que me supa cucarachas, que vieja tan atrevida, Donde había tanta muchacha que se casan atrevidas ¿Dónde había tanta muchacha? ¿Dónde había tanta muchacha? ¿Dónde había tanta muchacha? Siete meses se han cumplido, que me cuiden de un zanjón Siete meses se han cumplido, que me cuiden de un zanjón Seis muchachas me sacaron, borrachito por el ron Seis muchachas me sacaron, borrachito por el ron La mujer villanuevera no le gusta escurrulao, pero con el hombre ajeno baila mambo a medio lao, pero con el hombre ajeno baila mambo a medio lao. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla, yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla, a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla, a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. 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 ¡Gracias! 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 que me moría, ahora que ha vuelto a venir, yo estoy vivo todavía. Candelaria, candelaria, candelaria vida mía, candelaria, candelaria vida mía. Yo conozco a esa mujer, yo conozco a esa mujer, que tiene un cuerpo divino, maldita si a mi destino no me supo comprender. Candelaria, candelaria, candelaria vida mía, candelaria, candelaria vida mía. Yo nunca podré olvidar, yo nunca podré olvidar, que esa mujer consentida, que tiene mi alma batida, porque no me supo amar. Candelaria, candelaria, candelaria vida mía, candelaria, candelaria vida mía. Candelaria, candelaria vida mía, candelaria vida mía. Candelaria, candelaria vida mía. Morena, cabello rubio, cabello encaracolado Solo con los ojos tuyos me tienen apasionado Ay, adiós, morenita mía Yo soy tuyo, mi morena Adiós, morenita mía Adiós, morenita mía Mi padre me tiene dicho que con negra no me cabe Mi padre me tiene dicho que con negra no me cabe Yo te contesté diciendo, negrito, es que a mí me place Adiós, morenita mía Soy tuyo, mi morena Adiós, morenita mía Adiós, morenita mía La negra que yo quería, la negra que yo quería Me dijo que no bebiera Le dije que con costera yo no olvido la bebida Adiós, morenita mía Yo soy tuyo, mi morena Adiós, morenita mía 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 ¡Gracias! 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 Ay, porque mis ojos miraron Ya verán, ya verán, ya verán Ay, ya que no puedo olvidar Ya verán, ya verán, ya verán Ay, 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 ya verán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!